Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar sin que decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti todavía Nunca me verás caer Soy de ti todavía No me derribarás jamás 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 Tú has nothing to lose ¡Tú săn'tным hurdle up! ¡Y tú reebuje con paz! Far away, far away Nunca me debes caer Soy de Citario Nunca me debes caer Soy de Citario Soy de Citario Soy de Citario No hard, machine gun Fire not the ones who run Stone are those but a proof card You should be done But I won't follow I am back in the day You should be done But I won't follow Far away, far away You should be done But I won't follow Far away, far away You should be done But I won't follow Soy de Citario 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 Soy de Citario